Con la participación de 28 equipos en el gimnasio de Frutillar Bajo comenzó una nueva versión del campeonato de baby fútbol de invierno. Como todos los años la actividad es organizada por la asociación de fútbol de Frutillar y es apoyada por el municipio local a través de su oficina de deportes. Hay tres categorías, todo competidor, senior y super senior y en total son 28 equipos. 13, 6 y 7 si no me equivoco por ahí la cantidad de equipos y la planificación está para que finalice el día 10 de septiembre. Así que son más o menos dos meses de campeonato en los cuales se van a desarrollar las tres categorías. Nosotros apoyamos a la asociación de fútbol en lo que significa el gimnasio que no tiene costo en todo lo que va a ser la premiación y el 50% del arbitraje. Y este campeonato se cobra una inscripción para cada equipo y también se cobra la entrada para poder atraer recursos a la asociación de fútbol. Pero ustedes han visto que el primer día hay mucha gente y bueno este campeonato es tradicional de año acá en Frutillar así que la gente siempre ha venido y ha apoyado. Entonces en ese sentido es un campeonato que está muy arraigado en el fondo en la comunidad frutillarina. Y eso nos llena de satisfacción porque la idea es justamente entregarle un momento de recreación justo en el invierno donde no se puede hacer mucha actividad al aire libre. Y además también coincide con las vacaciones de invierno en los días que también vienen a acompañar a los papás o los tíos o los hermanos que juegan también en nuestro campeonato. Esperamos que sea una buena competencia, que se mantenga por supuesto siempre el espíritu deportivo en el fondo, que no haya ningún tipo de incidente. Y que podamos terminar este campeonato a mediados de septiembre con la premiación de quienes lleguen justamente a las instancias finales. Así que un saludo a todos los deportistas. Los partidos se juegan en el gimnasio de Frutillar Bajo, competencia que se extenderá hasta septiembre del año en curso.